¿Qué análisis hace de este triunfo de Pachuca ante este equipo de la América que vino siendo superlíder el día de hoy en la Liga MX? Pero ¿cómo se va hoy Pachuca y usted en esta parte de este triunfo tan importante? Bueno, lo primero es felicitar públicamente a los futbolistas y al plantel por la entrega, la disposición y bueno, creo que América significa muchísimo el triunfo nuestro por lo que es la institución, por la categoría de jugadores que tiene, por el entrenador y fue muy difícil y complicado, de los partidos más difíciles que me ha tocado enfrentar en la Liga y destacaría la personalidad de los jugadores para atacar en ciertos momentos, defender en otros, porque nos obligaron, pero bueno, muy satisfecho. Vuelvo a insistir por la entrega, la disposición, fue muy equilibrado tanto este partido como el anterior, a pesar de que fuimos superiores en la ejecución de remates al arco y llegadas. Pero bueno, vuelvo a insistir, la personalidad que mostraron los chicos, los jóvenes, los mayores, eso creo que fue muy importante para poder sortear la eliminatoria con un rival de muchísima jerarquía como es América. Gracias. Profe, por acá, buenas noches, Óscar Iván Dávila, para te ver hasta que haya algo. Ahí le preguntaba cuál iba a ser el plan de Pachuca, ¿no? Hablando de estrategia, usted dijo que no iban a dejar jugar a la América. Hoy hubo un Pachuca un poco más tirado hacia atrás, pero al final siendo efectivo. ¿Ese era el plan realmente? No, hay equivocado. O sea, fue el mérito de América. El fútbol no es matemática, 2 más 2 es 4. Hay un rival que juega y propone cosas. Nosotros queremos jugar cerca del arco. Si el rival te empuja, no, no voy a jugar y no defiendo. Son situaciones en que también trabajamos nosotros, ¿no? Si nos obligan a defender. Pero no, no, te quería corregir eso nomás. Preguntame lo que quieras. Te quería corregir un poco que el mérito de empujarnos a la América no fue nuestra planificación. Bueno, vamos a operarlo atrás y contragolpear. También tenemos que saber hacerlo porque a veces nos van a obligar. Y no existe equipo en el mundo que pueda presionar los 90 minutos. No existe ningún equipo. Obviamente es cambiar la estrategia cuando te empujan o te recostabas para oxigenarte, cambiar el aire. Y te corrijo que fue mérito de América, ¿no? Sí, básicamente un poco esa era la pregunta. Sabiendo que viene, bueno, el jueves Pumas, ¿cómo mantener entonces esa inercia? Con ese estilo de juego, con un estilo muy marcado. Porque, digo, se disfruta hoy, pero pues mañana me imagino ya con las ganas de trabajar, ¿no? Para avanzar lo más pronto posible. Si ves, están entrenando ciertos jugadores en el estadio ya. Los que estuvieron en el banco y los que jugaron menos minutos. Ya estamos pensando en el partido de Pumas, pero bueno, decidiremos en el correr de las horas qué equipo ponemos. Si ponemos lo mismo, si hacemos variantes. Vamos a ver la recuperación de todos, que es muy difícil y complicada porque está muy cerca. Pero bueno, saboreando y viendo cómo queda el plantel con el transcurso de las horas. Vamos con Iespien. De ese lado. Profesor Almada, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo hizo para que todo lo que sucedió ayer pareciera que se convirtió en motivación para este equipo? Vimos un plantel de chicos, de jugadores que salieron en los primeros minutos prácticamente a pasarle por arriba al rival y parecía difícil después de todo lo que tuvieron que vivir el día de ayer. ¿Cómo hizo para convertir todo esto en una motivación que se notó dentro del terreno de juego? Porque aparte el despliegue físico fue los noventa y tantos minutos que duró este encuentro. Bueno, vuelvo a insistir, ayer lo dije. ¿Qué motivación más grande puede tener un futbolista o un entrenador que competir en un mundial de club? El primero que se va a jugar en la historia. Teníamos que dejar la vida, y estaba seguro que así lo iban a hacer, en pos de resultado. Incluyendo que algunas veces nos pudieran superar futbolísticamente. Así que los jugadores estaban muy conscientes de la importancia y la valía del triunfo de hoy, previamente, y estaba completamente seguro, vuelvo a insistir, que iban a dejar hasta lo que no tuvieran, futbolísticamente hablando, en pos de resultado. Así que si bien no hemos logrado nada, y tenemos que mantener los pies sobre la tierra, porque en definitiva todavía nos queda el último paso y muy importante, y seguramente va a ser un rival de mucha jerarquía, cualquiera de los dos. Bueno, tenemos que seguir creciendo como equipo, porque vuelvo a insistir, estamos acelerando procesos de algunos juveniles, que han dado la cara, pero que no es normal que con tan corta edad asuman una responsabilidad tan grande, y la verdad que los tengo que felicitar, vuelvo a insistir, por la personalidad que han demostrado hasta el momento. De este lado, profe Antonio García de AM Hidalgo. Sabemos que usted es un personaje que busca siempre la perfección en cada uno de los partidos. ¿Cómo impregnarle esa visión tan positivista a los jóvenes y a los veteranos de cara a esta final en CONCACAF y de cara a la liguilla del fútbol mexicano? Bueno, yo soy optimista por naturaleza y creo muchísimo en el trabajo y en los futbolistas, y el optimismo me lo trasladan ellos, viéndolos entrenar todos los días, su disposición, sus ganas de crecer y de seguir aprendiendo cosas en el fútbol, como Cabral y Salomón, que tienen un recorrido y una trayectoria, son los primeros en llegar, los últimos en irse, los que entrenan a muerte, son ejemplos diarios para los futbolistas. Y bueno, vuelvo a insistir, el convencimiento de lo que hacemos y el que me transmiten los jugadores. Así que, como le digo a ellos permanentemente, el techo futbolístico de ellos está muy lejos todavía, hay que seguir creciendo, pero estas batallas seguramente nos dejan muchísimas enseñanzas y aportan un crecimiento tanto para los jóvenes como para los más veteranos. Buenas noches a todos mis compañeros, buenas noches, profe Almada, buenas noches, mister, felicidades. Eduardo Leal, tú en el radio. Vaya semana, ¿no? Vaya semana interesante con todo lo que charlábamos el día de ayer. ¿Este Pachuca está contra todo y contra todos? No, no queremos ponernos en plan de víctima porque no lo somos. Simplemente reclamamos algo que queremos que es justo, porque no es normal aplicar dos partidos tan importantes en 48 horas. En ninguna parte del mundo se ve. Y nosotros, aparte de haber jugado, tenemos datos de los futbolistas, de su recorrido y su recuperación. Recuperación, el futbolista no se recupera en 48 horas. Recorren 12, 13 kilómetros, pero no al trote como lo podemos hacer nosotros a alta intensidad. Y eso genera agredir el físico y precisa una recuperación lógica de tiempo con una buena alimentación, un buen descanso. Entonces, los tiempos no dan, no es que lo inventemos nosotros, lo dice la ciencia. Entonces, vuelvo a insistir, no queremos ponernos de víctima, simplemente reclamamos algo que nos parece justo y que no parece ordenado para una liga tan importante como es la mexicana. Adelante, de Azteca. Gracias. Buenas noches, Guillermo Carlos. Daniel Salgado, de Azteca Deportes. Obviamente, ustedes van a buscar el pase contra los Pumas y ello les daría la oportunidad de enfrentar a Cruz Azul. Pero todavía existe la posibilidad de que vayan a la segunda ronda del play-in y, en dado caso de avanzar, se midan a la América. ¿Podría, si esa fuera la situación, el triunfo de hoy ser influyente, podría de alguna manera influir en la parte mental o futbolística de los jugadores si se enfrentaron a la América en cuartos de final? No tiene nada que ver y no sabemos si lo vamos a enfrentar, si vamos a llegar a la liguilla, porque cualquier cosa que quiéramos lograr, nos tenemos que ganar adentro de la cancha con palabras, no lo vamos a hacer. Y si se llegara a dar un hipotético caso, no hay dos partidos iguales, no tienen nada que ver, un enfrentamiento y una competencia que son distintas. Así que, bueno, nuestro primer objetivo para tratar de entrar a la liguilla es Pumas. Así que vamos a intentar apuntar ese partido, por más que, vuelvo a insistir, la poca recuperación que tenemos, es un rival nuestro, aparte del poderío que indudablemente tiene Pumas. Buenas noches, Leonel Sánchez de Cronómetro Esportivo. Profesor Armada, primero felicitarlo antes de hacerle la pregunta. Y yo vengo del Estado de Morelos, y este modelo, este modelo es el que necesita el fútbol mexicano. Bueno, muchas gracias. Este modelo necesita el fútbol mexicano para crecer, para trascender. Es un mito que no se alcanza para dos torneos. Hoy yo creo que con esa mentalidad y con ese esfuerzo, se puede alcanzar para dos torneos. Hoy el Pachuca está para dos torneos seguramente, ¿no? Y va a pelear a muerte los dos torneos. Vamos a intentar clasificar, vuelvo a insistir, no es lógico, y no quiero escudarme en nada, que te pongan un partido a las 48 horas, sobre todo en la magnitud y el desgaste que tiene el partido de América. No solo en los recorridos que yo lo dije anteriormente, sino en la parte psicológica, que desgasta mucho el jugador. Y no se ve en ninguna parte del mundo. Si no se ve, por algún tema debe ser. Pero bueno, vuelvo a insistir, cualquier cosa que nos quiéramos ganar para estar en la liguilla, la tenemos que demostrar dentro de la cancha. Esta dificultad nos tiene que motivar más para tratar de lograr el objetivo que entra en la liguilla que es lo que estamos pensando ahora.